Fade Music Recordando en mi cama todas las veces que tú eras mía Lo rico que lo hacías Estoy esperando a que tu piel esconde Para así yo poder irte a recoger Robarte y llegar al amanecer Y él no te lo hace como te lo hago Y quiere que yo te coma toa Olvidémonos de la hora Y él no te lo hace como te lo hago Y quiere que yo te coma toa Olvidémonos de la hora Olvidémonos de la hora en mi habitación Ya son las dos y yo quiero comenzar la acción Yo solo quiero quitarte tu ropa interior Porque en mi cama se te abre la imaginación Shorty Shorty Estoy esperando a que tu piel esconde Para así yo poder irte a recoger Robarte y llegar al amanecer Y él no te lo hace como te lo hago Y quiere que yo te lo hace como te lo hago Y quiere que yo te coma toa Olvidémonos de la hora Yeah Yeah Ito ver Hay que te sube la luna Dímelo Juara Cuarta on the beat Ja La firma Nos pidémonos de la hora Pa' que ande más sola Y te de control